Ausén Carces, gobernador de Banco de México, aprovechó nuevamente su presencia en esta octogésima convención bancaria para dar explicaciones sobre la inflación. Como usted sabe, y si no ya debería saberlo, hoy se dio a conocer la inflación de la primera quincena de este mes, que da una tasa anual del 5.29%, la más alta de los últimos ocho años, pero que es total y absolutamente racional, a decir del gobernador de Banco de México. Las autoridades financieras básicamente siguen haciendo este llamado en contra del populismo. Entrevisté al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y fue particularmente enfático en decir que el populismo busca soluciones inmediatas, que no le importa lo que pase, y que muchos de los temas que deben ser resueltos a largo plazo, que es la visión del estadista, y que no son populares, comienzan a apreciarse dentro de diez años. El gobierno mexicano tiene una posición verdaderamente clara. Lo que se ha venido construyendo en materia de estabilidad económica, en materia de crecimiento, y mire, datos concretos, hoy la tasa de financiamiento que se da a las micro y pequeñas empresas ha crecido entre el 15 y el 20%. El crédito ha crecido consistentemente durante los últimos 16 años, y eso reavive el consumo interno. ¿No hay una preocupación o una ocupación? Pero no es una buena cifra la de la inflación, David. A ver, vamos a detenerlos en la cifra de la inflación, y te voy a dar una explicación al estilo de Agustín Cárceles. La base aritmética de la inflación es una comparación anual. De hecho, si vemos en enero del año que entra, se va a caer, porque se acaba totalmente el efecto aritmético del aumento de precios en enero por la liberación de los combustibles. Si vemos a tasa quincenal, o sea, el movimiento de los precios, ya es razonable. ¿Y cuáles son los precios que subieron? Nada más que hoy no está de moda, no es hashtag, Ciro. El limón, que siempre sube mucho en esta época del año, y el jitomate, que también sube mucho en esta época del año, con incrementos cercanos al 20%. Yo no tengo duda, Ciro, de que la inflación va a tender a disminuir, de que en los promedios mensuales vamos a ir viendo cómo se achica, con la marca esta grande, de que al final del día, estamos partiendo de una base elevada por la liberación correcta, oportuna, de los precios de los combustibles. ¿Con qué te quedas de la convención bancaria? La vinculación que han hecho los banqueros, que ven que su negocio está viviendo el mejor momento en 200 años de existencia de la banca. Tantos, ¿eh? Nunca en la historia de este país, tantas personas han tenido, tienen acceso al crédito, nunca las tasas de interés han sido tan bajas. Si tú piensas en créditos a las empresas o créditos hipotecarios que existían hace 200 años, nunca las tasas han sido tan bajas. Entonces, los bancos quieren mantener ese mismo esquema y están vinculándose con un gobierno que dice, las reformas no las hacemos para ser populares, las hacemos para que funcionen. Y habría que tener mucho cuidado con los populistas. Remátala, David. Si usted cree que las empresas fintech, esa nueva figura de inversión, asociación y crédito, son una panacea, tenga mucho, muchísimo cuidado. Se trata de una figura no regulada, particularmente peligrosa. Gracias.